Hola, contestamos proyectos escolares segundo grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en la primaria tenemos contestados los libros de primaria. En la página 170 tenemos el subtema Recolectamos. En el planeta existen distintos seres vivos además de los animales y las plantas que obtienen de la naturaleza lo necesario para vivir como agua y alimento. Número 1. En la asamblea dialoguen por qué es necesario e importante cuidar la naturaleza. Así es que la respuesta fue la siguiente en mi salón. Porque permite que los seres vivos queden, o más bien quedan, pues que puedan tener estos recursos naturales para sobrevivir, que vienen siendo el agua, la tierra, plantas, minerales y también los mismos animales que son parte de la naturaleza. Número 2. De manera individual consulta la biblioteca de aula, visita la biblioteca pública o busca en internet con la ayuda de un adulto para investigar y desarrollar lo que se indica. Inciso A. Responde. ¿Qué es una especie en peligro de extinción? De acuerdo al análisis que se hizo en el salón, o bien puedes analizar con tus papás, esta fue mi respuesta. Es cuando un ser vivo, ya sea una planta, animal, insecto, podría ya no reproducirse, podría ya no desarrollarse en ninguna parte del mundo, lo que significaría que se perdería para siempre esa especie. Es como cuando se atacan todos de repente a esta especie de pajaritos, va a llegar un momento en que ya no va a haber más. Eso sería una especie en peligro de extinción, aquella que se ve amenazada por el hombre o por factores externos para que ya no exista. Inciso B. Menciona un ejemplo de especie en peligro de extinción, puede ser de la comunidad, la entidad o el país. Así es que mi respuesta sería que yo voy a poner algunos ejemplos de especies en peligro de extinción en México. Resulta que el águila real es una, el berrendo es otro, el cocodrilo de río, entre otras. Inciso C. Registras las acciones humanas que contribuyen a que esta especie se encuentre en peligro de extinción. Y las acciones humanas que ponen en riesgo a esta especie es que están destruyendo su hábitat, donde viven. Es decir, que llega el hombre y comienza a atacar su hábitat y a desaparecerlo. Otra es la contaminación de los ríos y lagos y mares, así como también la contaminación del aire, del suelo, la tala de árboles, matan a otros animales indiscriminadamente, introducen otras especies que no son originarias de la región, ocasionando que ponen en peligro su hábitat y se pueda dar esto de que se ponen en peligro de extinción. Número 3. En asamblea, con la ayuda de su maestra o maestro, compartan la información que investigaron y en sus cuadernos hagan lo siguiente. Van a elaborar un listado general de las especies en peligro de extinción. Investigando, yo encontré estos animales que se encuentran en peligro de extinción, como es el ajo lote, el jaguar, vaqueta marina, lobo gris mexicano, perro de pradera mexicano, águila real, águila arpía, berrendo, cocodrilo de río, manatín, nutria de río, oso negro. Reflexiones. Las acciones humanas que contribuyen a que esas especies estén en peligro de extinción se repiten. ¿Se repiten? Es una pregunta. ¿Se repiten? Acciones como el cambio de uso de tierra se repiten. Y el uso del mar, es decir, que no solo utilizan el mar como para poder sacar algunos peces, sino que están en constante atacando el mar y eso se ve afectado. También usándolos para extraer minerales de manera indiscriminada, se da esto de la explotación directa de organismos y también se da esto de la contaminación. ¿Cuáles son? Realizar la caza de animales de manera indiscriminada, se da la pesca excesiva, la minería que contamina las áreas donde se encuentran, la tala de bosques, la contaminación de ríos, lagos y mares, se da la contaminación de aire y la tierra y se generan demasiados desechos plásticos de metal, entre otros. Vamos entonces a leer este texto que se encuentra en el libro. El perro Xolo Escuintle es la raza más antigua de Mesoamérica y por ello es considerado prehispánico. Se cuenta que para los aztecas y los mayas, el Xolo o Xolo Escuintle fue creado por Dios Xolot, cuya misión más importante es la de ayudar a pasar a las almas por un profundo y caudaloso río que atraviesa la tierra de los muertos. Esto fue sacado del libro de servicios de información agroalimentaria y pesca del 2020. De acuerdo con el arqueólogo Mark Thompson, director del Tijeras Pueblos Museum, los conquistadores se encontraron en el Xolo, una fuente importante de proteínas, por lo que lo consumieron como alimento principal al punto de llevarlo a la extinción. O sea que ya no hay estos perros Xolo Escuintles, mira aquí te lo dice, al punto de llevarlo a la extinción, o sea que se terminaron. Ahora, todos los seres vivos son importantes para el mantenimiento del equilibrio ecológico, así es que si una especie animal, marina o algún insecto se elimina, caen en la extinción, puede provocar que otros animales también se extingan porque son parte de la cadena alimenticia. Definamos el problema El colectivo, con la ayuda de su maestro o maestra, lean el siguiente texto y dialoguen acerca de la pregunta. Vamos a leer el texto Se dice que los seres humanos afectan la naturaleza al tratar de satisfacer sus necesidades de alimentos, vivienda, comercio, entre otras. Por ejemplo, las especies marinas mueren debido a la contaminación por plástico de un solo uso, utilizado como contenedores de alimentos que llegan a sus hábitats. Por ejemplo, estas botellas de refrescos denominadas PET. De manera, aquí es una pregunta porque si te das cuenta hay signos de interrogación, así es que vamos a leerla como pregunta. ¿De qué manera podrían dar a conocer las acciones humanas que afectan a la naturaleza, especialmente las que generan que algunas especies se encuentren en peligro de extinción? Así es que, de acuerdo a mi análisis, esta sería mi respuesta. Se pueden realizar videos informativos, pues para informar cómo afecta el ser humano a los hábitats de las especies animales y plantas, pidiendo que dejen de hacerlo en ese video. También se pueden hacer carteles informativos para dar a conocer la información de lo que se debe hacer para afectar y cómo afectan o cómo se puede ayudar a que se restablezca ese hábitat. Se pueden realizar folletos con información y entregarlos a la comunidad. Y se puede pedir permiso a la iglesia, pues como para dar estos comunicados ahí ante la gente, diciendo, ¿saben qué, gente? Hay mucha preocupación porque tal animal en peligro de extinción está a punto de desaparecer. Hagamos campaña para evitarlo. Entonces también se puede usar esto de las iglesias para dar los comunicados. Pasemos al siguiente subtema que se llama Organizamos la experiencia. Teatro social. Con la ayuda de su maestro o maestra, preparen para montar una obra de teatro. Establezcan acuerdos sobre qué objetos aparecerán en la obra y el material con la que elaborarán sus vestuarios, si se requiere. Estos materiales dependerán de los recursos con los que cuenten. Porque a lo mejor la maestra decide hacer una obra de teatro, pero con títeres, o qué tal si decide hacer una obra de teatro en donde ustedes serán los personajes. Mediante teatro, te dice aquí, el teatro social se denuncian injusticias. Esta sería una forma de dar a conocer lo que está pasando con los animales que están en peligro de extinción. Usar el teatro social. O desigualdades también se pueden dar a conocer. Y se reflexiona para cambiar la realidad que se vive. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita su página mexprimaria.com.mx, estando en esta página, selecciona este botón de lista de videos para que te aparezca esta otra. Como tú te encuentras en segundo grado de primaria, seleccionarías este botón de segundo grado. Y te aparecerán entonces los botones para que tú selecciones la materia que requieras. Y luego aparecerían los videos dándote la explicación. Selecciona aquel que requieras de acuerdo al número de página del libro de la SEP. Te pones a verlo para que puedas contestar o hacer tus actividades con ayuda de mexprimaria. Pasemos al siguiente subtema que se llama procedimiento. En colectivo, expongan a la comunidad escolar la información de la actividad 3D Recolectamos. Así es que es momento de exponer nuevamente esta actividad de Recolectamos. Aporten sus conocimientos para la creación del guión y presentación de una obra de teatro, cuyo tema central sería las acciones humanas. Así es que de acuerdo a lo que expongan de esta actividad, van a empezar a hacer su guión teatral, que provoca que algunas especies se extingan, determinen quiénes participarán en las siguientes actividades y después de eso van a elaborar su guión teatral. Por ejemplo, yo aquí me encontré este guión teatral que se llama Oxygen Humo Loco y recuerda que debes de colocar tus personajes seguido de los actos y recuerda que cada personaje debe de emitir su diálogo y no olvides también poner las acotaciones como por ejemplo este, este que se encuentra entre paréntesis, es una acotación en donde Pascualín cuando va a empezar a hablar va a empezar tartamudeando. Entonces aquí te dejo este guión teatral por si te llegara a servir. No olvides que es muy importante esto de la actuación y también deben de realizar su vestuario si es que así lo requiere, como en este caso, y la construcción de la escenografía para que quede bien padre esto de la actuación de la obra teatral. Organicen, pero antes de que vayan a organizar algo, tienen que determinar el día, la hora y el lugar donde se llevará a cabo la presentación de la obra. Si te dejan de tarea esta parte, puedes proponer alguna hora y algún lugar. Por ejemplo, yo propongo que sería el 4 de febrero cuando se presente esta obra, a las 10.30 de la mañana, en el lugar de, se presentaría, sería el auditorio de la escuela. Y si estás en el salón, propone alguna fecha. Organicen las tareas de manera que en colaboración logren tener todo listo para el día de la presentación. Pasemos al siguiente subtema que se llama Vivamos la experiencia. Presente en su obra de teatro, es momento de actuar. Después de que hayan presentado su obra, te pasas al punto número 2, o sea, este, y al finalizar, entre todos y todas, reflexionen sobre la exposición de la obra de teatro. Te pregunta tu libro. ¿Hay acciones que ustedes pueden llevar a cabo para evitar las que provocan la extinción de las especies? La respuesta es que sí. Si hay acciones que podemos llevar a cabo, aunque seamos niños, podemos ayudar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, informar a la comunidad de lo que no se debe hacer para evitar la extinción de animales y plantas. También podemos hacer plantas, plantar más bien, plantar un montón de árboles de acuerdo a la región, cuidar a los animales, denunciar a aquellas personas que capturen animales en peligro de extinción, o sea, que los capturen de manera ilegal, realizar carteles informativos para que la comunidad sepa sobre qué podemos hacer para evitar contaminar el medio ambiente y así evitaremos la extinción de seres vivos. Esta sería mi respuesta, pero recuerda que tu respuesta será diferente dependiendo de lo que tú consideres. Establezcan acuerdos para ponerlas en práctica y regístrenlo. Por ejemplo, se acordó que no se deben de comprar animales o plantas en peligro de extinción. También se acordó denunciar a las personas que estén comercializando con animales o plantas en peligro de extinción. Si nosotros vemos ahí en la calle que alguien está vendiendo un animal, podemos denunciarlo porque tal vez sea un animal en peligro de extinción y si se encuentra de manera muy sospechosa queriéndolo vender de manera así como que nadie se dé cuenta, eso podemos denunciarlo. También debemos de no contaminar las aguas ni tierra ni aire y no realizar actividades ilícitas en un hábitat que puedan generar que los animales se mueran provocando peligro de extinción, como por ejemplo, realizar una fugata. Eso no debemos de hacerlo nunca, pero nunca. Firmen esos acuerdos donde se comprometan a llevar a cabo esas acciones. Valoramos la experiencia. Valoramos la experiencia. De manera individual, pero sin olvidar lo trabajado en colectivo, ahí en el grupo, van a escribir lo que aprendiste en esta aventura. Así es que lo que yo aprendí fue lo siguiente. Voy a escribir que aprendí que los seres vivos abarcan a los animales, los insectos, humanos, las plantas y es necesario cuidar el medio ambiente para evitar que se extingan ciertos animales o plantas por causa de las actividades de los humanos. También aprendí que es necesario dar a conocer la importancia del cuidado de la naturaleza a la comunidad para que ellos también puedan contribuir a su cuidado y evitar la extinción de los seres vivos. Vamos al punto número 2. Se dice que en plenaria reflexionen acerca de lo siguiente. Vamos a contestar entonces las preguntas. ¿Tuvieron dificultades para el desarrollo de las actividades de estas aventuras de aprendizaje? En algunos aspectos sí, sí tuve dificultades. ¿Cuáles? Cuando creamos la obra de teatro. ¿Hubo respeto al intercambiar sus opiniones? Sí hubo respeto en la mayoría de las opiniones, pero a veces no lo había. Mencionen ejemplos. Cuando estábamos realizando el guión teatral, en mi caso, realizaron muchas opiniones. Estuvieron diciendo muchas opiniones por aquí y por acá. Y cuando se realizó la escenografía se respetaron las opiniones de todos para realizar todas las actividades. Aunque a veces algunos sí gritaban como para que les hicieran caso. Inciso, se cumplieron con las acciones a las que se comprometieron en vivimos la experiencia. En mi caso, sí, sí se dio estas acciones en esta actividad y sí se llevaron a cabo. ¿De qué manera? Los niños que quedaron en alimentar las mascotas lo realizaron de manera perfecta. Y lo siguen haciendo esto de alimentar a la mascota, a los tres perros y a los como cinco gatos que hay. Y también se dio el cuidado de los seres vivos. Evitamos molestar a los insectos porque ya no los usan como juguetes de estarlos aventando. Y también respetaron a los pájaros, así como a las mascotas de nuestra escuela. Aquí tú vas a escribir si se realizó esta actividad y si fue así, escribe tu respuesta dependiendo de la experiencia y de lo que hayan hecho. Practiquen la correspondencia escolar para intercambiar lo que aprendieron en esta aventura. Pidan a su maestro o maestra que los oriente acerca de cómo funciona. Por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron para identificar las acciones humanas que ponen en peligro de extinción a otras especies. En mi salón, estos fueron los acuerdos. Es importante cuidar a todos los seres vivos, no importando que sea un insecto o un animal o una planta. Hay que cuidarlos. Todos los seres vivos merecen respeto. También debemos cuidar el medio ambiente para evitar que se dé la extinción de animales y plantas. También debemos denunciar a aquellas personas que se dediquen a la comercialización de animales. También tenemos que cuidar a nuestros recursos naturales para evitar que se altere el hábitat de las especies de animales y plantas. Recuerda que si te dejan de tarea esto de escribir los acuerdos asamblearios, ponte a hacer memoria sobre lo que hayan visto en estas lecciones y escribe. Aquí te dejo el ejemplo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con tu amigo, tu cuate, tu vecino, tu primo, tu prima, el chico del tianguis de la tienda. Compártelo para que pueda realizar también sus actividades de manera más rápida. Te invito también a que te suscribas al canal y que le regales, que me regales ese like con el pulgar arriba y no olvides darle clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.